A ver si estamos ahí para cerrar Justo, eh ¿Dónde estás pájaro? ¿Dónde estás pájaro? Lo esperamos al pájaro Espero que ahora que tiene que Que mostrar la camiseta O el shortcito Que se meta, eh La gente está esperando Pegué la del máquina A ver si se mete El pájaro Una locura A mí nunca me pasó Nunca me pasó en mi vida Dos horas de vivo Se cortó dos veces Esta es la tercera Mirá, mirá como se mete la gente desesperada Metete pájaro, por favor Metete por favor pájaro Porque estaba por mostrar la camiseta que iba a sortear Y ahora, claro, corté Cortó él, dicen No, 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 no cortó el pájaro El pájaro tiene ganas de sortear algo Con ustedes Con los hinchas Así que Vamos a esperar a que se meta Para poder hacerlo A ver si ya se metió Todavía no está el pájaro de vuelta Juanco, avísame si se mete Así lo agregamos, eh Avísame si se mete Así ya le damos un cierre a A estas dos horas de charla La verdad Que el pájaro se portó 10 puntos Y nos ha contado toda su carrera profesional Resumió 20 años de carrera en En dos horas La verdad Un ejemplo de vida Contaba que Que estaba haciendo el secundario Que no lo No lo podía Hacer en su momento O en realidad no quiso Porque Se pensó que Que con el fútbol se las había todas Y la verdad que Que es una linda enseñanza Más allá del fútbol De que Ustedes están acá porque Él ha hecho una carrera profesional importante Ahí se ha metido el pájaro Pero digo Más allá de eso Una historia de vida linda Y nos enseña Que hay que estudiar Y que hay que prepararse Y nutrirse para el día después En su caso Para el día después del fútbol ¡Metete pájaro! Mandame la solicitud Dale Un pibe Un pibe de barrio Un pibe de Quilmes Que Ha llegado a cumplir su sueño De convertirse en futbolista profesional Y Y que ha terminado jugando 20 años seguidos Al fútbol Lo que más nos gusta A todos nosotros Ahí está el pajarito A ver si conecta No se peleen Matías y Ale No se peleen muchachos Pájaro Segunda vez que se corta ¿No lo cortaste vos? ¿No lo cortaste vos Para no botar la camiseta? No Escuchá Una de entrenamiento ¿Va? A ver Sí, está linda Está linda La sorteamos A ver qué dice la gente Sí, está linda Está linda esa ¿La podemos sortear esa? Sí Olvídate Excelente Bueno Queda la promesa hecha Del sorteo Y de la segunda parte Un día de hecho ¿Qué te parece? Cuando vos quieras Me llamás No hay drama Bueno Mandale un mensaje final A los hinchas de Quilmes Y a todos los que se estuvieron viendo Estas dos horas No, agradecerles por Por estar ahí Escuchando Las cosas que contamos Nada Que hay que seguir Alentando a Quilmes Los que realmente Somos hinchas del club Y nada Gracias a vos también Por la nota Estuvo muy linda Ojalá que Les haya gustado A todos Perfecto Perfecto Bueno Pájaro Muchas gracias Por esto del fútbol Por Quilmes Y por tus enseñanzas de vida También Que son las que terminan quedando Bueno Muchísimas gracias a vos Nada Uno La verdad que contó Lo que Lo que vivió Lo que me pasa Y lo que me hubiese gustado Que me pase también Y nada Qué sé yo Cómo No sé yo Consejo que le pueda dar Como dije Hoy Para que nadie te pisotee Tenés que estudiar Estudiar Y ser alguien en la vida Y no depender de De otros Excelente Y ser buen tipo Sobre todas las cosas Obvio Perfecto Bueno Te mandamos un abrazo Grande Un abrazo grande Pero Quiero que haya Segunda parte Porque la gente De Quilmes Sigue desesperada Y seguramente Habrá más cosas Para contar Pájaro Cuando vos quieras No hay problema Dos horas Vamos a meter también Después Y las historias Surgen Las historias Surgen Tanto de Quilmes Como de los otros Clubes Y de tu vida En general Pájaro Así que Cuando vos Estés dispuesto Aquí estaremos Dale Te mando un abrazo Grande Gracias a vos Y bueno Y a toda la gente Mandarle un saludo Grande Abrazo Pájaro Chau Abrazo grande Chau Bueno Señores Pájaro Marclay Ahora sí Que lo cortamos Porque ya Dialogamos Durante Más de dos horas Espero que se les haya pasado Tan rápido Como a mí Y como Al propio protagonista Que En definitiva Es lo que todos ustedes esperan Yo solamente soy el nexo Así que nada A descansar A quedarse En sus casas En esta cuarentena A cuidar a sus familias A meter una buena cena Y mañana Los esperamos de vuelta Porque viene el Tuiti Carrario Un jugador que Ha pasado por Innumerable cantidad De clubes Bueno Quilmes fue uno de ellos Quilmes es el disparador Y estaremos hablando Con Con el El Tuiti Que es también otro personaje Otro personaje De fútbol y de la vida Será hasta entonces Nos volvemos a reencontrar mañana Les mandamos un abrazo Grande a todos Y gracias por seguirnos Chao Chao Gracias por ver el Tuiti